Ese balance se va con buen sabor de boca en líneas generales por los locales realizadores del equipo. Quién nos iba a decidir en agosto, cuando estábamos en plena pretemporada, que cuando estás ahí va a quedar segundo, iba a hacer una liga súper regular, como se ha sido hoy. Y vamos a poder disfrutar de una fase de ascenso y más de este tipo de fase que nos hemos disfrutado antes. Y bueno, hay que quedarse con lo bueno. Luego habrá que realizar muchas cosas que siempre se pueden mejorar. Es lo que te decía, ha sido una temporada muy buena. Tú que me conoces un poco, he sido un entrador que suele sufrir mucho en los banquillos, he sido muy nervioso y este año pocas veces me he desatado. He estado muy tranquilo porque veía el equipo jugar, cómo controlaba los partidos. Y independientemente, eso ha sido una satisfacción ver el equipo jugar. Y cómo se ha comportado, ya no es en los partidos de los domingos, que es un poco lo que ve la gente, lo que vemos todos. Pero el día a día ha sido un disfrute muy grande, con una plantilla de 21 jugadores que se han comportado de una manera muy profesional, que han aceptado lo que siempre se ha propuesto con el fin de mejorar e intentar competir lo mejor posible. Y aparte somos amigos conseguiendo resultados y eso nos da una moral increíble. Y bueno, una satisfacción la verdad es que es muy grande en ese aspecto. Bien, la verdad es que no costó nada porque Botartaja es un club de un pueblo, es humilde, aunque lleva y tiene mucho mérito, lleva 13 temporadas en tercera emisión seguida. Como yo digo, yo vengo de Maracena y Botartaja tiene la mitad de población que es Maracena y a Maracena le cuesta muchísimo estar ahí y Botartaja lleva muchísimos años haciendo y logrando tener el equipo dentro de la tabla para arriba. Y la verdad es que la adaptación ha sido súper rápida porque el aficionado, la directiva, el presidente, no ha cambiado mucho de lo que veníamos de otros equipos. Así no son grandes equipos que sean profesionales, se entrenan los mismos por la noche, a los que estamos acostumbrados. Todo el mundo tiene al cien del suelo, saben que cuesta muchísimo trabajo ahí sacar las cosas y eso también se impregna a todo el mundo. Bueno, estos jugadores, los que ha habido varios, como tú dices, tienen la ventaja de que yo los conocía, que los he tenido en anteriores clubes y siempre eso que era o no era persona, pues le da una cierta confianza. Eso suele pasar, ha pasado conmigo, pasa con otros entrenadores, con ciertos jugadores que rinden más porque te conocen. Y sí, pero hemos conseguido ahí un grupo muy bueno de veteranos, con una vertebra de veteranos que han tirado del carro, que han sido muy serios, que son un ejemplo para los compañeros, para estos chavales jóvenes. Y eso ha hecho que también el vestuario haya sido muy importante para que podamos estar ahí y esta gente joven aprenda lo más rápido posible. Yo creo que sí, si eso depende al final de la persona, de la ilusión que tengan. Porque en las temporadas que han hecho estos jugadores que tú has comentado, ¿qué cambio puede haber adentro de unos meses? Es la ilusión que tengan, que tengan ganas de demostrar, de entrenar, de disfrutar del fútbol. Y eso es lo muy importante, antes que la edad. Bueno, de momento, cuando terminó la temporada, nos despedimos. La semana siguiente, pues bueno, se decidió que dentro de otra semana se iba a empezar a hablar con la gente, a ver también que el presidente, imagino, pues tendrá que poner orden allí de lo que sea la temporada, a los socios, a hablar con el ayuntamiento. Y a partir de ahí, pues nos llamaríamos y veríamos qué situación o qué proyecto quiere hacer el Plus para este año. Hombre, en las mismas condiciones, sobre todo de poder trabajar bien, y de hacer un buen grupo, y seguir la línea siempre, intentando mejorar, porque imagino que ellos también querrán el vuelto, y Luis, en este caso, que es un hombre de lo que hacemos, que es muy ambicioso, querrá hacer las cosas bien y mejorar. Igual que lo que tú me dices, que quiere hablar con el ayuntamiento para mejorar el club, ya no para el primer equipo, me imagino que solo para el fútbol base, que al final también es muy importante, o más todavía, pues claro, siempre estamos abiertos a hablar y a mejorar, y si hay que seguir, o encantado, porque se han dado las cosas muy bien este año. Sí, hombre, eso es difícil, pero bueno, hay que cubrir a eso, es simplemente entrenar, hacer las cosas bien, saber quién somos y competir al máximo, y habría que ser adaptado de manera. Es complicado saberlo, lo han logrado muchos equipos en las mismas circunstancias que Guatartaja. Luego puede costar mucho trabajo el después de estar en segunda vez, como ha pasado muchos equipos grenadinos, pues sí, la verdad es que la realidad es dura, pero nosotros estábamos intentando subir, cuando juega, y nuestra ilusión era subir. Si se hubiera dado, me imagino que subiendo las circunstancias, pues, me imagino que Luis y su directiva hubieran hecho lo posible por hacer realidad ese sueño de estar y disfrutar de una categoría más arriba, más profesional. Yo creo que tenemos un mal ejemplo de todo lo que ha pasado con estos equipos, de haber estado en segunda vez, que yo he estado con algunos como jugador, lo que ha pasado luego. Pero bueno, me imagino que siempre habrá alguna fórmula de hacer bien las cosas y que luego te cueste la vida, o incluso desaparecer el haber subido de categoría. Entonces, bueno, me imagino que eso Luis lo tendrá en su cabeza. Yo creo que ahora mismo lo esencial, lo que se piensa en el día a día, que estamos en tercera división, y que hay que hacer las cosas bien, y nunca se sabe si se dan esas circunstancias a ver cómo saldría. Pues bueno, hemos hablado, hemos estado en dos equipos, este año se ha dado la circunstancia de que suben tres, incluso han podido subir cuatro, si hubiésemos alguno de la fase de Acentu, pero bueno, mejor, cuanto más equipos grannadinos, que otra vez que suba un poquito el nivel. Yo creo que eso es bueno, que haya siempre 3, 4, 5 equipos de terceros de aquí de Granada, que muchos jugadores que pueden jugar en tercera se han quedado fuera y eso es bueno. Le tengo mucho cariño a la Arena, el año pasado nos quedamos a las puertas, que si se hubieran dado las mismas circunstancias que este año hubiéramos ascendido. Pero bueno, se han dado este año y contentos. Yo seguro que se hubiera ido a la Arena o que está más cerca o en Maracena que el equipo de mi pueblo. Uno de los dos que suba. Hombre, ya por el resultado de la última, sí es verdad que ya lo peor es que no depende de él. Creo que a él le falta como a la Arena un partido para ganar para acción de él. Y bueno, yo creo que ha sido una temporada buena, ha estado todo el año ahí arriba. Y al final, pues bueno, había circunstancias, me imagino que ellos sabrán mejor que nadie que ha podido pasar para que al final ya un pequeño bajó y le van a aprovechar los equipos que venían por abajo. Es difícil, es difícil porque tienes que cambiar de jugadores, de entrenador, y este año había un cambio de residente y directiva, y no es fácil cuando entra otra gente rápidamente hacer las cosas e instalarte y poder pagar ese peaje de un año de saber un poco qué es lo que te vas a encontrar. Pero yo creo que el año que viene va a estar más preparado. Hombre, todo el que sube, tiene primero un condicionante que sube con muchísima ilusión. Y eso es mucho. Y bueno, y luego ciudades como Estepona o Malaga City tienen muchas posibilidades. A lo mejor si es Arena o Marcena, pues siempre son más cautelosos, los presupuestos son más ajustados, pero parece ser que Malaga City y Estepona siempre tienen un poquito más ese pulgo económico que ayuda bastante a hacer buenos equipos. Y imaginamos que será también una categoría bastante complicada y competitiva como este año, que ya hemos visto que equipos potentes han quedado fuera o lo han pasado mal incluso para no bajar. Y va a ser un año duro. Estuviste el domingo en Armilla. Mucha gente, mucha afición. Sí, la verdad es que fue una alegría ver un campo aquí en Granada como hacía tiempo que no se veía. Fue espectacular. Le doy la enhorabuena a Fermín y a su directiva porque lograron que hubiera un ambientazo allí muy bueno, que eso al final pues le dio mucha moral a los jugadores. Sí, hombre, nosotros tres, aparte de eso, tenemos una relación, hemos terminado muy bien. He ido muchas veces ayer a ver el fumo, este año tengo las puertas abiertas y disfrutamos, hicimos un gran año. Y fue un año duro porque estábamos saliendo de la pandemia, todavía no entraba público y demás. Y con éxito estuvimos hasta la última hora, pero muy contentos y me alegría un montón que subieran porque se lo merecen porque han sufrido unos años. Armilla tiene mucha historia, es el aniversario y me alegría un montón que subieron de categoría y el año que viene disfrutar desde la tercera dimisión. Y yo también me acuerdo de ello. He disfrutado mucho allí. La verdad es que estuve cuatro años y cada año fue siempre mejor. Cada año mejor, cada año mejor. Incluso un año estuvimos a punto de ascender incluso a tercera. Con un equipo como Juliana, que es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, es un club que le cuesta mucho trabajo. Estoy... Yo también estaba el domingo nervioso a ver si ganaban, no pudieron ganar. Están cerquita de la salvación. Espero que lo consigan. Se lo merecen. Hacen un gran esfuerzo. Les cuesta muchísimo trabajo ese club estar donde está y espero que lo consigan. Gracias. 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 Gracias.